Muy buenas, hoy te quiero traer una técnica novedosa para dormir bien. Quizás seas una de las personas que no duermes bien, que te levantas por la noche, que no puedes respirar y no sabes ya qué hacer. Pues esta técnica novedosa es muy sencilla. Está seguro que ya te la imaginas, pero te la voy a contar. Eso sí, recuerda, suscríbete a mi canal y mira mi curso de Durmiendo Bien. En este programa, donde ya han pasado más de 7.000 alumnos, te voy a enseñar un montón de cosas, incluido esta. Aunque la técnica novedosa que te voy a enseñar hoy no está en mi curso. Así que, pero tienes que practicarla. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esta técnica? Pues respirar por la nariz. Tan fácil como eso. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo mejorar esa respiración por la nariz? Pues es lo que te voy a contar al final de este vídeo. ¿Y por qué mejorar por la nariz? Porque cuando respiramos por la nariz, ¿vale? Bueno, uno de los problemas al dormir es que justo la vía aérea se nos estrecha. Por eso roncamos, hace... Esos ronquidos. Yo no ronco, pero... Por eso esos ronquidos, porque tenemos la vía aquí muy estrechita, muy estrechita. ¿Y dónde? Pues justo donde se junta la lengua con el paladar blando. Y al reducirse ese tubo, pues hace que pase menos aire. Y el truco que te voy a contar hoy va a hacer que eso mejore, que ese canal se te ensanche con la práctica y que al final eso redunde en que no tengas ronquidos, que respires mejor y que puedas dormir mejor. Que es lo que todos queremos. Pero ya sabes, suscríbete al canal y mira en la descripción mi programa Durmiendo Genial. Que seguro que te lo dejo un precio increíble. Un precio muy aceptable. Aunque estamos a principio de año, todos tenemos los buenos compromisos de cambiar cosas, de mejorar nuestra vida, pero eso se nos va. Y en los cursos online esto pasa. Ya que de toda la gente que se apunta a los cursos online, menos de un 10% acaban terminándolo. Y quiero que tú, si lo haces, que lo acabes terminando y acabes aplicando todas las cosas que te digo. Está condensado en pocas semanas para que no te aburras y para que cada semana practiques una cosa. Y vamos ya con cómo dormir mejor, cómo respirar con la nariz mejor. Pues es tan sencillo como si tú levantas la lengua y la pegas contra el paladar, contra el paladar duro, ¿vale? Si haces que tu lengua esté levantada y ahora pruebas a respirar por la boca, pues verás que no puedes respirar por la boca. Eso te obliga a respirar por la nariz, que es lo que queremos. Así que algo tan sencillo como pegar la lengua al paladar duro, subirla, trabajar esos músculos para que encima, aquí está el más guapo, ¿no? Que tengas aquí la papada caída. Ahora, trabajar la lengua contra el paladar va a hacer que respires mejor, que esta cavidad se te vaya ensanchando. Y también está relacionado porque tus huesos, tus huesos de la mandíbula y el maxilar se desarrollan más por esa presión que ejerces con la lengua. Así que este es un súper truco que te recomiendo que lo apliques ya, en cuanto todos los días, por la calle, tal, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Y al final, cuando te vayas a dormir, ya sea una posición normal. Cuando estés andando por la calle, sea una posición normal. Pega la lengua contra el paladar, así te obligarás a respirar por la nariz. Y si tienes la nariz atascada, pues mira el vídeo donde te enseño otra técnica para desatascar tu nariz. Así que no me pongas esa excusa, que esa ya me la sé. La he tenido yo durante toda la vida. Y sigo con la nariz un poco atascadilla, pero no pasa nada. Utilizando esta técnica, pues funciona. Así que ya sabes, apúntate, mira mi vídeo durmiendo genial. Inscríbete si te interesa, que verás cómo vas a dormir guay. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. Agur, yogur, a dormir.